Guárdate las lágrimas No es momento de llorar No somos los primeros ni los últimos Corazones rotos de la humanidad Guardamos nuestra historia en las maletas Me dices que jamás me olvidarás Un beso en la frente y hasta siempre es nuestro final Y cierras la puerta y viene el silencio Se hunde tu mundo, se corta tu aliento Miras al cielo pidiendo respuesta y sientes que nadie te quiere escuchar ¿A dónde van las historias de amor cuando acaban? Se quedan en fotos o en diarios guardadas Se vuelven canción Y pasan a ser parte del universo Y el tiempo se ocupa de echar a los recuerdos De ti y de mí ¿A dónde van las historias de amor cuando acaban? Habitan en calles o en cuentos de hadas En televisión Y busco respuesta y busco respuesta y ni una palabra Alivia el dolor que siento en el alma ¿A dónde van las historias de amor cuando acaban? ¿A dónde van las historias de amor cuando acaban? ¿A dónde van las historias de amor cuando acaban? ¿A dónde van las historias de amor cuando acaban? Se quedan en fotos o en diarios guardadas Se vuelven canción Y busco respuesta y ni una palabra Alivia el dolor que siento en el alma ¿A dónde van las historias de amor cuando acaban? ¿A dónde van las historias de amor cuando acaban? ¿Cuándo acaban? ¿Cuándo acaban? ¿Cuándo acaban? ¿Cuándo acaban? ¿Cuándo acaban? Oh, no.